Mis queridos OUYITIS Contigo Música Oigan, que onda con el calor ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya le despierto ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Oigan, no saben, otra vez Rafaela durmió ocho horas seguidas en la noche. Bueno, ocho horas y media hoy. Todavía me acuerdo de cuando estaba recién nacida, que dormía de dos a tres horas. Solamente quería dormir en brazos. Todos la poníamos en su cuna y lloraba. El yo y yo de verdad no la pasamos todo el primer mes sin dormir. Nos tornábamos de que dos horas él, dos horas yo, tres horas él, tres horas yo. Así no la pasábamos todo el tiempo. Y no manches, ya es una felicidad que duerma ocho horas y media. Digo, casi siempre son siete, pero les digo hoy sí fue tantito más. Algo que me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo es la guía de sueño para bebés de Baby Sleep Camp. Aquí les voy a dejar su Instagram para que vayan a seguirla. La guía es buenísima, pero también ella sube tips muy, muy buenos. Así que vayan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.